Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa cita previa. Hoy les vamos a hablar de los anticonceptivos fármacos beneficiosos para prevenir el cáncer de útero. De cáncer vamos a hablar también porque hoy se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama y les vamos a mostrar dos historias, dos testimonios de vida de dos mujeres que han padecido esta enfermedad y nos contarán su experiencia. Pero tenemos también más cosas en nuestra sección de salud y bienestar. Nuestra dietista Ana Maté nos dará consejos de alimentación de cómo prevenir el catarro de esos resfriados que últimamente hay muchos. Esto y más cosas aquí en Cita Previa. Comenzamos. Y comenzamos Cita Previa como cada lunes con nuestra sección de Artropos y está con nosotros su gerente César Pollo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Recordando, como no, siempre ese tratamiento que realizáis en la clínica. Vamos a ver dónde está la clínica y comenzamos. Muy bien. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor. La termopercusión, tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del CIR 3, 5to F. Pues ahí veíamos en el anuncio, César, ese aparato, ¿no? La termopercusión. ¿En qué consiste? Vamos a recordarlo. Pues mira, termopercusión, como han visto los televidentes, es un tratamiento muy sencillo. Consiste en combinar simultáneamente una percusión mecánica, como se ve en la imagen, golpecito, son 120 golpecitos por minuto, junto con un calor microondas. Ahí está la efectividad. La combinación simultánea de calor microondas con percusión mecánica. De una forma, la percusión mecánica provoca una regeneración celular. ¿Vale? Y de otra forma, el calor microondas acelera ese proceso regenerativo que hemos comenzado con la percusión. De tal forma que se consiguen resultados muy buenos. Hablas de la regeneración celular. ¿Es la misma en todos los cuerpos? No, mira, no es la misma. Depende mucho, la regeneración celular depende mucho de varios factores importantes. Uno de ellos, el más importante, es la edad. No hace falta ser médico para saber que un chaval, un niño, enseguida se regenera, enseguida se cura una herida, una fractura, cualquier cosa, se cura mucho menos semanas que una persona mayor. Cuanto más edad tiene la persona, es diferente una persona de 30 a 40 años que una de 70 a 80. Muy diferente ya una persona de 70 a 80 años necesita más tiempo en regenerar o en curarse de una fractura, por ejemplo, de una simple herida. Entonces, porque tiene un proceso regenerativo más lento. Luego también hay diferentes tejidos musculares, unos se regeneran más rápidos que otros. Por ejemplo, la piel, los músculos se regeneran mucho más rápido que los huesos. Tampoco hace falta ser médico para observar que una herida enseguida se cura, una fractura necesita semanas en curarse. Y si lógicamente la persona es más mayor, pues más le va a costar. Entonces, depende sobre todo de esos factores. Aparte luego hay otros factores externos, como diferentes enfermedades, estar tomando medicamentos, o llevar malos hábitos de vida, todo ese tipo de cosas. Vamos a comentar, por si alguien nos puede estar viendo en casa, César, y tiene algún tipo de lesión, a recordar qué dolores se tratan en artropos. Muy bien, bueno, pues mira, estamos tratando sobre todo dolores de la parte del locomotor. Verónica, tratamos dolores provenientes de las articulaciones óseas, tanto sea, por ejemplo, de toda la columna vertebral, dolores de manos, de hombros, de codos, el típico codo de tenista, dolores de caderas, de rodillas, desgaste de astrosis de rodillas, dolores de pies, juanetes, incluso, farcitis plantar, de todo. Y luego estamos tratando ya el otro grupo de dolores, ya propios de accidentes laborales, por ejemplo, como tendinitis musculares, de gente que está trabajando en cadenas de montaje, o haciendo movimientos repetitivos, por ejemplo, un camarero, una peluquera, que están trabajando tantas horas haciendo lo mismo. Gente que tiene problemas de columna, por ejemplo, hernia discal, que le duele por toda la pierna, que no puede moverse o que no puede levantarse bien. Gente que tiene problemas de hombro también, mucha gente, señoras también, sobre todo, que utilizan mucho los brazos para hacer sus labores de la casa, o cualquier otro trabajo, que sufren de dolores de hombros porque tienen micro rupturas de los ligamentos. Todo eso lo estamos tratando de una forma muy eficaz. ¿Y qué ventajas ofrece este tratamiento ante estos dolores que estás diciendo? Pues mira, Verónica, sobre todo la termoprexión, la principal ventaja que ofrece es que estamos tratando directamente la zona dolorosa. Por ejemplo, mira, en la imagen vemos que la persona, el paciente, tiene un problema de rodilla. Pues tratamos la rodilla directamente, percutimos en la rodilla, y la rodilla es la que se va a mejorar muchísimo. No otra cosa, la rodilla, o las manos, o la espalda, o el hombro, o lo que esté mal, lo estamos tratando directamente. Tratamos además sin medicación, sin riesgos de operaciones, sin nada. Otra gran ventaja, que es un tratamiento muy cómodo, muy sencillo. Y otra gran ventaja es que es un tratamiento regenerativo. Cuando una vez que se regenera el tejido, es mucho más difícil, tarda mucho más en volverse a degenerar, y entonces la mejoría es mucho más duradera. Esas son las grandes ventajas del tratamiento. Siempre estamos hablando, César, de ventajas, de lo positivo que tiene este tratamiento, pero ¿qué inconvenientes hay? Mira, el principal inconveniente, Verónica, es que es un tratamiento en que la mejoría tarda en manifestarse. Por ejemplo, sobre todo tarda en personas mayores. En las personas mayores, como hemos dicho antes, tienen un poder regenerativo más lento. Sus huesos además tienen más osteoporosis, están más sensibles al tratamiento, a la percusión, por ejemplo. Entonces los primeros días no es que mejoren, que incluso pueden empeorar los primeros días. Pueden sentirse más doloridos. Entonces esa es la principal desventaja del tratamiento, que la mejoría no es inmediata. Hay que tener lógicamente mucha paciencia. No tirar la toalla. Menos mal que Artropos ya es conocido en Burgos, ya hace muchos años, ya hace 21 años que estamos, y la gente ya sabe un poco lo que es el tratamiento. Que eso no es un tratamiento malo, todo lo contrario, y ya un poco confía. Pero realmente la principal desventaja, mira, ahora que hemos abierto en este centro, es lo que nos estamos viendo. Hasta que no nos conozcan, la principal desventaja es esa, que el tratamiento es muy lento de notar la mejoría. Hay pacientes, cuanto más jóvenes son, más rápido notan la mejoría, pero cuanto más mayores son, más les cuesta notar la mejoría. Entonces esa es la principal desventaja. Esto no es magia, ¿verdad? En la primera sesión está claro que hay que tener un poco de paciencia para ver los buenos resultados. ¿Cuándo es buen momento para acudir? Pues mira, el principal momento para acudir es cuando duela. El dolor es un sistema de alarma natural que tenemos todos los seres humanos, el cual nos está indicando que algo nos pasa, algo está mal en nuestro organismo. Si os duele un codo, un hombro, por ejemplo, pues será el hombro el que está mal, no la rodilla, es el hombro. Entonces hay que preocuparse por este hombro, porque duele. Si duele un día, pues se vuelve por un movimiento, por una caída, no pasa nada. Pero si duele un día detrás de otro y sigue doliendo, entonces ya hay que preocuparse, ya hay que tratarse el hombro. Ese es el mejor momento para acudir a tropas. En cuanto se note el dolor, un poco más continuado. Luego también estamos hablando de las personas mayores que ya van a necesitar un mantenimiento. Pues yo tengo pacientes que incluso acuden a artropos sin dolor, fíjate, para mantenerse bien. Acuden a artropos una vez al mes, una sesión al mes, sin dolores, y estando bien, porque no quieren recaer otra vez. Entonces eso está muy bien justamente para prevenir. Entonces hay dos tipos de tratamientos. Y en este caso, pues yo siempre aconsejaría a la gente que acude a artropos en cuanto duela. Ahora mismo es muy buena época para trazarse, para prevenir el invierno, la venida del frío. Todos sabemos que cuando llega el frío aparecen más los dolores. Y este es un muy buen momento para prevenir esa llegada del frío y que la gente que se trate en artropos pueda pasar un invierno mejor. Bueno, lo que está claro, ¿no? Que si tienen algún tipo de lesión, cuanto más avance ese dolor, peor para la recuperación del tratamiento. No, está claro que este tratamiento, aparte de liberar el dolor, lo que hace es frenar el avance de la degeneración. Eso es importantísimo, sobre todo en las personas mayores, que aparte de aumentar su calidad de vida, pues estamos haciendo que esa persona pueda mover mejor los hombros, las manos, simplemente coser o plantar o coger un vaso o una vajilla, o simplemente andar un poco más o subir a un autobús. Cosas de esas sencillas pueden conseguir con tratamiento de ser artropos y de una forma duradera. Pues César, muchas gracias por acompañarnos cada lunes. Te esperamos la próxima semana. Recordamos dónde está la química artropos y seguimos con cita previa. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular, que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor. La termopercusión, tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies, consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del CIP 3, 5to F. Y de artropos nos vamos a la clínica de odontología implante, porque hoy sus odontólogos nos van a dar la solución ante una pregunta que se plantean en muchos pacientes. Es, ¿y si un implante fracasa? Vamos a verlo. Los implantes dentales permiten reponer los dientes en la mayoría de los casos, pero en ocasiones están contraindicados, como en el caso de un paciente con una enfermedad sistémica como la osteoporosis o falta de masa ósea. Hoy en día esto no supone un problema grave, ya que existen nuevas tecnologías que permiten la colocación de implantes de la manera más adecuada. En la osteoporosis el hueso es un poquito más blando y hoy por hoy existen implantes capaces de agarrar en ese tipo de hueso. Cuando existen defilitóseos, hoy por hoy existen diferentes biomateriales que nos van a permitir reconstruir ese hueso. Y incluso cuando no hay absolutamente nada de maxilar, tenemos opciones, en implantes somos líderes de ellas, como son los implantes cigomáticos. Implantes anclados en la zona del pómulo que nos van a permitir restaurar todos los dientes en caso de atrofias de maxilar. O incluso en caso de pacientes oncológicos, en caso de pacientes que por un cáncer hayan perdido todo el maxilar o un traumatismo, un tráfico, podemos colocar este tipo de implantes para reconstruir esa parte de la cara que nos falta. Sí que está comprobado que existen una serie de factores mecánicos que hace que los implantes fracasen y el paciente llegue a perderlos. Es el caso del tabaco. El tabaco es uno de los principales responsables del fracaso de los tratamientos de implantes dentales, incluso en aquellos casos en los que no existe ningún otro factor de riesgo adicional. Aunque el porcentaje de fracaso es muy bajo, entre el 1 y 2%, siempre y cuando el odontólogo coloque implantes de alta calidad. El tabaco es un irritante mecánico y un irritante químico. Existe una serie de fármacos que lleva el tabaco que van a producir una vasoconstricción de la encía. Eso lo que produce es que lleguen menos glóbulos blancos a la zona implantada. Las bacterias, por lo tanto, puedan entrar mejor en nuestro hueso y reabsorber el mismo. Además, lo que produce el tabaco es una ausencia de oxígeno en la boca. ¿Hasta qué límite podemos operar o no operar un paciente? En implante aconsejamos que más de 10 cigarrillos no es aconsejable poner implantes. Debemos reducir durante varios meses previos a la colocación de los implantes hasta estar por debajo de 10 cigarrillos diarios. Personas que fuman incluso 3 o 4 cajetillas diarias de tabaco sí que está totalmente contraindicado la colocación de implantes, ya que estos pacientes tendrán un alto porcentaje de perderlo, además de dificultar el mantenimiento de la salud de los implantes a largo plazo. Precisamente por ello, los tratamientos con implantes se convierten para muchos en una magnífica oportunidad para dejar el tabaco definitivamente. Aunque no solo el tabaco puede ser un factor de pérdida de implante, los diferentes tipos de materiales que existen en el mercado son un claro ejemplo también de fracaso. Por ello, en implante se hacen responsables de sus pacientes, aunque aconsejan colocar siempre implantes de media o alta gama. A mí me encanta esta sección, seguro que a ustedes también. Ana, muy buenas noches. Buenas noches, Vero. Hoy vamos a combatir o intentar combatir la batalla al catarro, porque últimamente no hay más que resfriados. Todo el mundo que tenemos alrededor tiene un resfriado y seguro que hay alimentos que nos van a ayudar, ¿no? Sí, como tú bien has dicho, empieza la época de los cambios climáticos, ya cogemos más gripes, resfriados, entonces todo eso lo que tenemos que hacer es reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de alimentos. Buscar alimentos que sean ricos. Vamos a explicar ciertos tipos de alimentos, vamos a explicarlo un poco por grupos, pero que sean ricos en zinc, si la gente lo busca a lo mejor por internet o lo busca en alguna revista, en antioxidantes también, y sobre todo en esas dos cositas, ¿vale? Que se basen en eso. Y también en probióticos naturales, pero que sean naturales. Dentro de todo lo que hemos bautado, yo el alimento principal que bautaría es el pescado, ¿vale? Porque el pescado tiene un mineral que lo que ayuda es a fortalecer los glóbulos blancos y hacer que radiquen ese virus de la gripe o ese virus del catarro que nos puede provocar esa sintomatología tan molesta. Dentro de los pescados que conocemos, todo tipo de pescados, los mejores son los pescados azules, ¿vale? Porque por esos ácidos grasos omega 3 lo que nos va a ayudar es a combatir esa sintomatología que nos da ese virus. Luego, aparte de los pescados, es muy bueno el tema de las frutas, los cítricos y todo esto que habéis oído muchas veces, yo destacaría la granada, ¿vale? La granada es rico en las tres cosas que hemos dicho, en el zinc y en antioxidantes, en probióticos, ¿no? Porque esos son más los lácteos. Entonces, la granada lo que hace es que es un gran potenciador en esa sintomatología y nos va a ayudar a prevenir, pues eso, esa tos, ese dolor de garganta, ese dolor de odios que nos puede provocar estas pequeñas infecciones. Luego también tenemos lo que es la naranja o los cítricos, el pomelo o el limón, ¿vale? Que también se puede utilizar. Esos cítricos lo que hacen es refortalecer nuestro sistema inmunológico y va a jugar a favor de, en contra de esa sintomatología que tenemos. ¿Cómo podemos erradicarlo? Tomar el típico zumito de naranja por la mañana. También se puede tomar la fruta en entero, ¿vale? Que hay mucha gente que siempre se va a la naranja en zumo, también lo podemos tomar entero porque es una manera que también lo que hacemos es consumir la fibra que tiene esa naranja. Cuando la hacemos en zumo, lo que hacemos es perderla. Pero también podemos utilizar el limón. El limón, por ejemplo, un zumo de limón reducido con agua y una cucharadita de miel, también nos va a hacer muy bien para ese tipo de sintomatología. Algo que nos ayuda a que a la gente le sorprende es las verduras. Hay ciertas verduras que son ricas en vitamina A y lo que ayuda es como a mantener sana la mucosa que tenemos en este tránsito. Entonces, verduras como es la zanahoria, el brócoli, los champiñones, los puerros, la remolacha, esas son ricas en esa vitamina que nos va a ayudar a fortalecer esa mucosa del tránsito. También tenemos las legumbres, que dentro de las legumbres no vamos a englobar solo lentejas, garbanzos y alubias, sino también los guisantes y las judías verdes. Que hay mucha gente que les tiene concepto de verdura, pero realmente son legumbres. Esas legumbres son antigripales naturales. O sea, es lo mejor que puede hacer y lo que va a hacer es fortalecer todo nuestro sistema inmunológico. Entonces, que la gente abuse un poquito de esas legumbres y que las combine un poquito con arroz o con fécula. No pasa nada todos los días, ¿no? No pasa nada, pero deberíamos de consumirlo dos, tres veces por semana. En el caso de gente igual que esté resfriada e incluso lo puede hacer pasado por puré, si nos duele mucho la garganta, también lo podemos hacer. Gente, por ejemplo, que cuando consuma legumbres tenga gases, que lo tamice siempre, que lo triture, lo pase por el típico chino, porque lo que produce el gas de la legumbres es la piel. Entonces, si eliminamos la piel, los gases desaparecerían. Que mucha gente, ¿qué les pasa? Alimentos más. Las ostras, que siempre conocemos como que es un afordisiaco, es algo que es muy caro, la gente no lo va a consumir, pero es muy rico en cine, entonces se utiliza mucho en ese caso. Los yogures, que son los probióticos naturales, lo que hemos dicho dentro de todo lo que hemos dicho al principio, son probióticos naturales, entonces intentar tomar dos o tres yogures si realmente estamos malos o creemos que nos vamos a poner malos. La manzanilla, como tal, que la manzanilla además se utiliza mucho para aliviar lo que es el dolor de garganta o la tos o el alivio de ese tos asintomático que tenemos continuamente, la manzanilla se utiliza mucho y como tal yo creo que esos serían los que más deberíamos de destacar. ¿Alguno más que podemos destacar? La miel, has comentado, ¿verdad? Importante también. La miel muy importante, que la podemos utilizar en la leche, en los yogures también se puede utilizar, lo que pasa que se disuelve un poquito peor. O sola, si les gusta sola. Sola y también lo que es muy bueno es con el zumo, pero si lo hacemos con zumo limón, calentando ese zumo de limón. O sea, que el zumo de limón le pegamos un pequeño calentón, ya sea en cazuela o en microondas, le añadimos agua para reducirle y echar esa cucharadita de miel. Eso es algo que va fantástico, sobre todo no para las gripes, sino para los resfriados o para cuando tenemos mucho a tos y estamos un poco acatarrados. Siempre dice Nana lo del ajo crudo. El ajo también, mira, algo que se me ha pasado. El ajo aparte da mucho sabor a las comidas que utilizamos, el ajo es un potenciador máximo para mantener altos nuestro sistema inmunológico. Entonces, es algo que deberíamos de utilizar a la hora de condimentar las comidas, pero también se puede consumir en crudo, que la gente no lo consume. O incluso en encurtidos. Existen encurtidos que no están fuertes, como es el ajo, pues como tenemos los pepinillos y las cebolletas, pues hay encurtidos de ajo que se pueden consumir. Entonces, yo eso sí que le digo a la gente que si puede consumir, lo que lo consuma. Porque es algo que a mí sí me había pasado. Me ha sorprendido la granada, ¿no? La granada, sí, la granada. ¿Va a hacer un zumo de una granada? Además, la granada no tenemos por qué utilizarla solo en su estado original, como es la fruta, sino que lo puedes utilizar en zumos, lo podemos añadir en los yogures, lo podemos añadir en las ensaladas. O sea, que no simplemente nos tenemos que ir a mí como una granada y ya está, sino que lo que podemos hacer es alegrar otro tipo de platos para poder hacerlo mucho más alegre. Bueno, pues espero que hayan tomado nota y si parece que está así un poco vaya, vaya, empiecen a consumir estos productos. Hoy les vamos a dar, Ana, para que no tengan que pensar, para la comida de mañana ni la cena, pues un menú. Bueno, a ver, para desayunar más o menos lo que estuvimos pautando otros días, yo en este he dicho, pues un café con leche con galletas, que es lo típico a la gente, si le cuesta mucho desayunar, es algo que podemos hacer rápido y no es algo que nos conlleve mucho tiempo. Para almorzar una fruta, si utilizamos manzana, ahora que es de temporada mucho mejor, y lo que sí pueden hacer ahora con las manzanas es hacerlas asadas o en compota, que hay mucha gente que le gusta más la manzana en caliente que la manzana en frío. Para comer una crema de calabacín o de calabaza, también se puede utilizar, pero bueno, este caso vamos a hacer la de calabacín, de calabacín, que utilicen el calabacín, patata, cebolla, y que utilicen un quesito para que se suavice más el sabor. De segundo, pechuga de pollo, que sí que la podríamos sustituir por el típico muslo de pollo deshuesado, que se llama bistec de pollo, y hacerla a la plancha vuelta y vuelta, y utilizar una fruta y el trocito de pan. De fruta, siempre fruta de temporada. Ahora, bueno, la mandarina también, aunque la mandarina la podemos sustituir por naranja, al igual que la naranja por mandarina. Los dos son cítricos y son ricos en vitamina C. Ahora viene la pera también. La pera también viene, sí, también es de temporada, y es así que no la podemos cambiar por naranja o por mandarina. Es totalmente diferente la distribución nutricional. Para merendar, si nos gusta un cafecito con leche, pues un cafecito con leche nos podemos tomar con dos o tres galletas, y si no, tomarnos un lácteo, un yogur, con unos poquitos cereales, pero que no sean cereales azucarados, sino cereales que sean más oves como son, un yogur con unos especial K, que les hemos pautado más veces, o con Nuria lo estuvimos viendo. Y para cenar, hacer un tipo de guarnición, como es una ensalada de lechuga y tomate, la lechuga podemos cambiarla por canónigos, por rúcula, por berros, por todo aquello que sea de hoja verde comestible en crudo. Con un trocito de merluza a la plancha, o si queremos hacerlo al horno, en otra forma culinaria que sea sencilla, lo podemos hacer, y de postre una fruta. Si no hemos consumido mucho pan en la comida, pues dejar un trocito de pan para la cena. Si hemos consumido mucho pan en la comida, no comer pan en la cena. Eliminamos ya el pan, ¿no? Bueno, pues ahí tienen, ¿no? Un menú para que no tengan que pensar para mañana. Ana, mil gracias, de verdad, por habernos acompañado. Te esperamos el próximo lunes. Gracias, el lunes. Nos vamos unos minutitos a publicidad, y después les hablamos de los anticonceptivos como prevención del cáncer de útero. ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí en el programa de salud de esta casa, en cita previa, y mucho se ha hablado de los riesgos de los anticonceptivos orales como la mayor tendencia a la trombosis o a sufrir un ictus. Pero este fármaco es beneficioso en cuanto a su prevención, y los datos así lo dicen. En la última década, la píldora anticonceptivo ha evitado 200.000 casos de cáncer de útero. Para hablar de ello, estamos aquí con la ginecóloga María Guerrero. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy en día, ¿qué uso se hace de los anticonceptivos? ¿Las mujeres? Del uso de estos fármacos como consecuencias, o así siempre lo han transmitido en la sociedad, de efectos mayores como la trombosis o el ictus. ¿Hay que desmentir esto? Precisamente, como te he comentado, no se puede hacer un consejo sobre anticoncepción general. Hay que hacer un consejo individualizado porque efectivamente hay que valorar si una mujer tiene riesgos si se asocia un anticonceptivo a su historia particular. Por ejemplo, yo nunca daría un anticonceptivo, una píldora, a una mujer que tiene 40 años y fuma un paquete de tabaco al día. Porque ya sé que esa mujer tiene un riesgo per se de trombosis o de ictus por el factor cardiovascular asociado al tabaco, que si le sumo el anticonceptivo sí, pero sí le daría la píldora a una mujer de 45 años que no fuma. De la misma manera, tampoco daría la píldora a una adolescente que tiene una enfermedad relacionada con la trombosis porque tiene un defecto a nivel de los factores de coagulación. Es decir, el anticonceptivo se debe dar en aquellas mujeres en las que no hay ninguna contraindicación para el uso. Pero el anticonceptivo, bien dado, es que tiene unos beneficios a nivel tanto anticonceptivo como de prevención de ciertas enfermedades benignas o como tú bien sabes, malignas. ¿Unos beneficios que a lo mejor no se han evaluado tan profundamente? Yo creo que la píldora ya la conocemos bastante. Llevamos 50 años trabajando con la píldora y se han hecho muchísimos estudios y es más, yo te agradezco que vengas aquí para ayudarme a desmitificar mucha asociación negativa que hay entre la píldora y ciertos, como te decía, mitos relacionados con la esterilidad, con la trombosis, con el cáncer. La píldora es un gran fármaco que desde luego ha aliviado y sigue aliviando la vida de muchas mujeres no solo desde el punto distante y conceptivo, sino mejora el dolor menstrual, mejora del sangrado y mejora de la piel. La píldora tiene beneficios importantes e incluso ya que hoy es el día del cáncer de mama y desde aquí me permitirás hacer un intervalo para felicitar a todas aquellas mujeres que se han sobrepuesto a un cáncer de mama a animar a las que siguen en la lucha y desde luego yo como ginecóloga que conozco a muchas de ellas no dejar de quitarme el sombrero ante estas mujeres que han sabido sobreponerse con la sonrisa cuidando de sus hijos y sacando a sus familias adelante. Luego precisamente vamos a tener dos testimonios de vida de la experiencia de dos mujeres que han padecido el cáncer de mama. Hablábamos de datos lo he dicho al principio en la última década la píldora anticonceptiva ha evitado 200.000 casos de cáncer de útero ¿qué relación tiene la píldora con el cáncer de útero? Bueno en primer lugar comentar que probablemente en los cánceres ginecológicos decir que el cáncer precisamente de mama es el cáncer ginecológico más frecuente el cáncer de útero es uno de los más frecuentes sabemos que hay una serie de asociaciones en general todos los cánceres tienen un origen multifactorial es decir por algún motivo una célula deja de tener un crecimiento normal se convierte en patológica por una serie de atipias una serie de trastornos y hay una serie de factores que pueden favorecer que esos cambios continúen o otra serie de factores que pueden frenarlos en el cáncer de endometrio sabemos que sí que hay una asociación con unos niveles de estrógenos en la perimenopausia que están descompensados que favorecen el inicio de una lesión que si en el tiempo no se corrige o no se diagnostica el cáncer de endometrio tiene un diagnóstico muchas veces precoz curativo pero que si a largo plazo eso no se corrige nuestro cuerpo no es capaz de corregirlo ocasionaría un cáncer de endometrio ¿qué ocurre con los anticonceptivos? que como estamos creando ese cambio del endometrio ese tejido que se va a descamar con las reglas de forma artificial de forma controlada nunca se va a dar esa situación de desequilibrio gracias a la anticoncepción previene el inicio de esas lesiones entonces efectivamente la toma de anticoncepción previene de ese inicio de esa primera puerta que se abre para desarrollar un cáncer de endometrio ¿un efecto que luego persiste durante décadas? efectivamente se sabe que las mujeres que han tomado anticoncepción en su época fértil en su etapa la que utilizaba la anticoncepción precisamente por su efecto anticonceptivo no curativo ese efecto perdura durante 20 años las mujeres que han utilizado la anticoncepción frente a las que no la han utilizado tienen menos riesgo por este motivo de desarrollar un cáncer de endometrio porque el cáncer de endometrio ¿a qué edad se está dando últimamente? no ha cambiado a lo largo de los años el cáncer de endometrio es un cáncer típico de la perimenopausia de mujeres de entorno a los 50 a 60 años se pueden dar también a distintas edades pero generalmente esa suele ser la edad más habitual de aparición cuando hablamos de anticonceptivos ¿cuáles son los indicados? cuando hablamos de anticoncepción como prevención del cáncer sería la anticoncepción hormonal combinada la compuesta por un estrógeno y un gestágeno la píldora el anillo o el parche ¿y cuándo se deberían de tomar o utilizar estos fármacos? bueno yo creo que se deben utilizar cuando realmente hacen falta sí que es verdad que nosotros habitualmente lo recomendamos con el objetivo de la anticoncepción pero como tú bien me has preguntado hay mujeres que por sus antecedentes familiares tienen un riesgo genético de desarrollar un cáncer de ovario que en esas mujeres recomendaríamos el preparado hormonal el anticonceptivo no con ese efecto anticonceptivo sino con ese efecto de prevenir el cáncer de ovario ¿y cuántos años deberíamos de utilizar o de tomar estos anticonceptivos para reducir el cáncer de útero? el cáncer de útero el cáncer de útero no es un cáncer genético es el de ovario en el que lo utilizaríamos con la indicación de prevenir el cáncer de ovario sería desde el momento en la que la mujer quiere iniciar su uso por anticoncepción lo detendría lógicamente en el transcurso de los embarazos porque el cáncer de ovario está relacionado con las ovulaciones en cada ciclo menstrual la mujer ovula se produce una pequeña cicatriz en el ovario y en esas cicatrices continuas que se producen por ovulaciones reiteradas ahí está el origen del cáncer de ovario lógicamente cuanto antes impidamos esas ovulaciones lógicamente menos va a sufrir el tejido ovárico porque también como pasa con el cáncer de endometrio el efecto residual del anticonceptivo sobre el tejido ovárico permanece durante muchos años incluso después de interrumpir su uso no son como el cáncer de mama que desgraciadamente lo oímos continuamente el número de casos que hay y cada vez más este tipo de cáncer del que estamos hablando hoy en día hay muchos cánceres de mama no de útero de útero de endometrio el cáncer de útero de endometrio es el tercer cáncer más frecuente la mujer tal vez no lo oímos tanto no no porque probablemente tenga menos trascendencia y porque ocurre a unas edades más que tienen menos trascendencia en la época fértil y luego porque es que el cáncer de mama se lleva a la baza como hoy estamos en este día ya hemos oído entre los noticiarios que de cada 10 mujeres una tendrá un cáncer de mama es un cáncer muy frecuente y además la etapa de riesgo de cáncer de mama es mucho más amplia que la de cáncer de endometrio estamos hablando a veces mujeres que no llegan ni a la treintena que tienen la capacidad de desarrollar un cáncer de mama no es lo normal pero es posible ¿hay alguna relación también de los anticonceptivos con el cáncer de mama de la utilización del hecho de que pueda acarrear un cáncer de mama? así como en el cáncer de ovario de endometrio se sabe fehacientemente todos los estudios nos dicen que es protector por los mecanismos que he comentado el cáncer de mama que sabemos siempre se ha relacionado precisamente con la mujer la proporción de cáncer de mama de un hombre a una mujer desde luego se decanta a favor de la mujer precisamente por esa relación con los estrógenos pero es con los estrógenos que produce la mujer es decir se relaciona el cáncer de mama con menstruaciones a una edad muy temprana menopausia muy tardía la existencia de lactancia a favor de la existencia de lactancia la edad del primer hijo cuanto más tarde se tenga el primer hijo peor pero son los estrógenos naturales los estrógenos sintéticos la anticoncepción no tiene absolutamente ninguna relación ningún factor predisponente para el cáncer de mama una mujer por tomar anticonceptivo no tiene más riesgo de un cáncer de mama que aquella que utiliza cualquier otro método bueno lo que está claro que los anticonceptivos en este caso tienen beneficios porque los dachos así lo han dicho y lo habéis estudiado María previenen el cáncer de útero así que lo deberíamos hacer y yo creo que ya está muy habituado en la sociedad pues muchísimas gracias de verdad gracias a ti por haberme invitado y te insisto sobre todo por ayudarnos a los ginecólogos a realmente dar una información a la población sobre la realidad de la anticoncepción y el cáncer muchas gracias animábamos desde aquí verdad a todas aquellas mujeres que están padeciendo desgraciadamente un cáncer de mama y es que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida es la enfermedad oncológica más prevalente en el mundo occidental y hoy se celebra su día mundial para adelantar un mensaje positivo hay que decir que el 85% de las mujeres que desarrolla tumores de mama en España logra superar la enfermedad gracias en parte a la detención precof les ofrecemos dos ejemplos dos testimonios de vida yo hago una vida normal estoy autónoma tengo un trabajo en hostelería o sea que no es que haga un trabajo mi brazo está un poquito limitado pero trabajo perfectamente no tengo ningún problema la importancia es que estás viva que puedes seguir disfrutando de la vida disfrutando de tus seres queridos ayudando y esa cosa eso para mí es lo importante 25.000 nuevos casos se diagnostican cada año en España un momento que te cambia la vida hasta que no pude decirme en voz alta tengo cáncer no no te cuadra cuesta mucho esa palabra es buh cáncer esa es la palabra tabú y más cuando te afecta en primera persona fundamental en ese momento el apoyo de tu entorno más próximo cuando estuvimos hablando de que si se me podía caer el pelo y si me daban la quimio y tal vio un día un reportaje en la televisión y dice pero ese señor tiene pelo digo si el pelo sale siempre ah vale entonces no es problema te pones unos gorros o una pañuela y ya está entonces claro ves a tu hija que lo ve tan normal que dices pues ahora tira para adelante ella me curaba ella me ponía la crema ella me hacía todo para mí fue a lo mejor fue mi salvación una se llamó Pilar y la otra Cheli y estuvieron conmigo siempre para salir para ir al teatro bueno para estar siempre por ahí y olvidarte del tema aunque no se te olvida porque siempre lo tienes en la cabeza pero a la vez pues te ayuda mucho el al tener otras actividades el no tener solo el pensamiento centrado en el problema ¿no? aún así hay que pasar por la operación el tratamiento y en algunos casos la reconstrucción de la mama son momentos muy duros no te puedes ir abajo lo que pasa es que las noches son muy largas muy largas las noches es cuando eres tú contigo misma y ahí le vas dando tururru tururru pero bueno luego van pasando los años y lo que comentábamos antes que cuando vas a las revisiones te asusta siempre te asusta pero bueno ya es una revisión anual y bien muy importante es la labor de la asociación contra el cáncer poder conocer de primera mano otras experiencias similares yo voy a ver a mujeres que han pasado lo mismo que pasé yo para contarles cómo estoy y las dudas que puedan tener que vean a alguien que bueno que sigues para adelante y que no pasa nada yo en la asociación también soy voluntaria porque a mí me fueron a ver y me pareció una cosa estupenda cuando vamos al hospital como voluntaria testimonial yo voy a ver a mujeres que han pasado lo mismo que pasé yo para contarles cómo estoy y las dudas que puedan tener que vean a alguien que bueno que sigues para adelante y que no pasa nada y luego como voluntaria de hospitalaria pues vamos con un carro con la asociación pues vamos a la zona de quimio y a la zona de radio pues para darles un cafetito una infusión te preguntan comentas pues mira la asociación te puede ayudar en esto yo en la asociación también he ido también soy voluntaria porque a mí me fueron a ver y me pareció una cosa estupenda no es un camino de rosas pero hasta de una experiencia tan dura como un cáncer de mamá se puede sacar algo positivo yo siempre digo que a la larga a todo lo pasado muchos años yo he dado gracias por tener un cáncer por la sencilla razón de que he hecho cosas que nunca hubiera podido hacer ves la vida de otra manera valoras las cosas de distinta forma que a la hora de la verdad nos ha servido para ver lo bueno que tiene la vida y para disfrutarla prevención diagnóstico precoz e investigación siguen siendo las claves para avanzar en la curación de esta patología que no olvidemos también afecta a los hombres representan el 1% de los casos este sábado se celebra una gala solidaria a favor de la enfermedad ataxia telangiestasia en la casa de cultura de Gamonal una enfermedad rara que padecen ahora mismo 30 niños en España en Castilla y León dos niños mellizos de 10 años padecen esta patología ellos son burgaleses y hoy sus padres nos acompañan para acercarnos para acercar sobre todo a los burgaleses y a la sociedad en lo que es esta enfermedad estamos aquí con ellos domingo Mayra buenas noches buenas noches bueno hemos comentado son muy poquitos niños los que padecen esta denominada enfermedad rara en Burgos son dos son vuestros hijos ellos son mellizos son una niña y un niño de 10 años bueno cuando fue ese momento que os dijeron el médico tiene una enfermedad rara bueno la verdad que tanto el niño como la niña empezaron normal se puede decir que iban como unos niños normales pero si notamos sobre todo el niño que desde pequeño le costaba caminar normalmente tenía un cierto va y ven cierto movimiento que nos llamaba la atención a él lo llevamos a a revisar al médico y no le conseguían nada realmente lo llevamos al neurólogo le hicieron revisiones y realmente no aparecía nada a raíz de una varicela que le dio al niño una varicela de tipo explosiva una varicela muy severa pues el niño ahí explotó de una manera tan llamativa que el médico tratante pues le llamó la atención tanto así que no eran capaces de controlarle la varicela el médico después de que pudo salir el niño de esa varicela que estuvo bastante grave en la UCI estuvo una semana y media el médico pues quiso averiguar cuál era el origen y él ya sospechaba de algo de la enfermedad y a raíz de eso empezó a hacerle pruebas y exámenes y bueno salió la enfermedad en el primer momento sabíamos que era solo el niño pero él dijo bueno vamos a ver si la niña también tiene la enfermedad aunque no ha de ser melliza aunque ya había pasado la varicela pero sin ningún tipo de complicación que ella tuvo el primero la varicela pues al hacerle los exámenes también a la niña también descubrimos que la niña también tenía la enfermedad esta enfermedad de tipo rara es una enfermedad de tipo degenerativa hay que decir los afectados sufren un proceso degenerativo muscular y del habla que en la mayoría de los casos para la edad de 10 años acaba por confinar en una silla de ruedas vuestros niños están ahora mismo en una silla de ruedas como es su calidad de vida bueno dentro de lo que cabe nosotros intentamos darle la mejor calidad de vida a ellos realmente nosotros pues nuestra vida dedicada a ellos es hacerlos felices ellos dentro de su problema ellos son felices porque nosotros nos encargamos de eso nosotros los atendemos los tenemos que llevar al servicio hay que ayudarle a comer son niños totalmente dependientes verdad los niños realmente si son totalmente dependientes pero nosotros como lo hemos ya asumido con mucha interesa pues lo que nos dedicamos es realmente a ayudarles y hacerles la vida sobre todo feliz o sea que ellos su enfermedad no la sufran no la vivan como un problema que les puede afectar para ellos ser felices o seguir adelante o seguir ¿sabes? nos hemos propuesto realmente como padres es empeñarnos en que ellos tengan calidad de vida pero calidad que sean felices que sean felices hay que decir desgraciadamente la esperanza de vida no suele ser alta con mucho amor con mucho cariño mucha dedicación y sin pensar en el futuro vivimos el hoy con ellos porque como el futuro es incierto no lo pensamos solo vivimos cada día intensamente con ellos dedicándonos a ellos hacerles felices y hasta lo más que podamos ayudándoles y apoyándoles tanto que ellos les se les nota la felicidad su sonrisa su estar contentos no les ves triste no les ves niños tristes sino niños llenos de alegría que para nosotros ya es pues la felicidad entera una enfermedad que ahora mismo no tiene cura los afectados por esta dolencia necesitan un continuo servicio de logopedia y fisioterapia ¿no? si si lo tienen están en el colegio Francisco de Victoria donde realmente son atendidos logopedia tienen apoyo fisioterapia todo este tipo de actividades se la ofrece el colegio y realmente pues genial fenomenal lo reciben dos veces a la semana cada uno de estos y el apoyo de colegio el apoyo extraescolar pues a diario les ayudan a desenvolverse sobre todo en su hablar caminar y en su vida diaria porque los síntomas van a más si van a más le dan terapia también reciben por el centro de enfermedades raras terapia ocupacional en su tiempo libre como vacaciones pues no les dan fisioterapia terapia ocupacional que es lo que le ayuda a desenvolverse en su vida diaria domingo tenéis algún tipo de ayuda económica si los niños tienen un tipo de ayuda económica por parte del gobierno pues ayuda también porque nosotros pues intentamos no agobiarnos con mucho trabajo porque ellos son dependientes 100% de nosotros nosotros trabajamos pero también tenemos que pensar en atenderlos a ellos entonces esa ayuda económica pues nos ayuda a no estar 8, 10, 12 horas trabajando sino poder atenderlos también lo bueno hay que decir sí perdona en esta parte soy yo la que hago menos horas de trabajo y me dedico más tiempo a estar con ellos a veces unas horas nada más por la mañana y el resto del tiempo es para las tardes cuando vienen del colegio porque están escolarizados van normalmente a su colegio y después que llegan del colegio pues a dedicarnos a ellos a salir con ellos a llevarles a pasear les llevamos a montar a caballo este tipo de actividades que les vienen muy bien y que les hace les ayuda muchísimo y siempre están contentos de ir a este tipo de actividades lo tienen como actividad y como un hobby decía lo bueno entre comillas por ver la cara positiva de esto las familias de estos enfermos se organizan desde hace unos 6 años ¿verdad? alrededor de una asociación con el objetivo de conseguir sobre todo mejorar la calidad de vida para los pacientes y apoyar en la investigación de esta enfermedad esto hará también que salgan fuertes conocer historias que son iguales que las vuestras eso ayuda porque no todos los niños son iguales aunque el problema es común o la enfermedad en este caso es común cada niño se desenvuelve muy diferente a cada uno y la enfermedad también hay niños que le afectan más la parte inmunológica hay otros que le da la atasia le ataca más hay otros la parte del habla entonces aunque es la misma enfermedad hay diferente desenvolvimiento en cada uno de hecho nuestros hijos al ser niña y niño pues pensábamos que el afectado solamente era el niño porque la niña le dio la varicela pasó la varicela normal sin novedad y luego a los días pues la desarrolló él porque se le transmitió al niño y fue totalmente diferente lo del niño fue algo que pues una varicela pero súper explosiva entonces siempre pensamos que la niña no lo tenía de hecho el niño nos ha estado ingresado alrededor de tres veces en la UCI muy 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 mal muy grave y la niña no la hemos tenido nunca ingresada por ningún tipo de problema explosivo de enfermedad grave o problemas explosivos de ningún tipo ha evolucionado totalmente diferente de hecho el equilibrio también lo tiene mucho mejor las enfermedades las pasa mejor que el niño el niño siempre le ataca mucho más fuerte y es que inmediatamente tenemos que llevarle a a urgencia para que no vaya más la enfermedad o el problema que le pueda atacar en el momento vamos bueno pues sobre todo si quieren ayudar a la investigación de esta enfermedad el sábado se va a realizar una gala solidaria en la casa de cultura de Gamonal donde se va a intentar por lo menos o van a intentar las 30 familias que tienen a estos pequeños con esta enfermedad denominada rara que acudan que vengan aquí a Burgos realmente invitamos a toda la gente que nos acompañe a esta gala solidaria tú si eres raro se llama la solidaria la gala para hacer ver que no es que los niños son raros sino que todos somos raros de una forma de la otra por eso ese nombre que tiene esta gala para que todos nos integremos todos somos iguales al final porque estos niños son iguales que cualquier persona adentro todos los invitamos para asistir esto es para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad ya que en Granada se está financiando a través de la asociación hay un fondo para destinarlo a ellos para la investigación de la enfermedad y parece que hay buenas proyecciones por la parte genética pues vamos a ver dentro de la gala también se va a explicar un poco lo que es la enfermedad y los avances que hay sobre la investigación también la asociación está en contacto con la asociación de Estados Unidos de la TASIA que si hay algún tipo de descubrimiento nuevo pues nosotros estaríamos informados para poder si hay algún medicamento pues a poder suministrárselo a nuestros hijos en cuanto a la investigación hablabas de nuevos avances está claro que ahora mismo no tiene cura pero a lo mejor sí que tienen esos fármacos que ayudan a tener una calidad de vida o esos fisioterapeutas o logopedas esas terapias sí porque la enfermedad no tiene cura pero se trata sintomáticamente esta enfermedad pues a los niños le tiene una o en general a todos los niños una inmunodeficiencia esa inmunodeficiencia provoca que sea más sensible a cualquier tipo de infección sobre todo el aparato respiratorio superior en este caso neumonía problemas del pulmón y también pues eso se ataca según venga de todas maneras también hay terapia de mantenimiento que se le da un antibiótico o un mucolítico para ayudar a evitar que pueda contagiarse dentro de de la enfermedad ya que los niños están escolarizados están en contacto con otros niños pues tiene que tener la previsión pero la enfermedad en sí se trata dependiendo de lo que surja sintomáticamente no hay ninguna cura hasta ahora la cura es poder solventar la mutación del gen AT que es el que produce la enfermedad que en eso está la investigación en Granada que va bastante adelantada parece que se están trabajando en las células madres y en retrovirus que pueden infectar de una forma a la otra en las células y pueden suministrar ese gen AT que es el que nos está provocando este malestar este mal y de hecho lo que estamos intentando es mantener a los niños lo más estable posible hasta que llegue dicha cura si se le está tratando las enfermedades se tratan por separado de hecho nuestros hijos han ido evolucionando cada día mejor de tener un tratamiento pues bastante largo y tener antibióticos de tipo preventivo por varios años hoy por hoy ya se le ha ido quitando casi todo lo que han sido los antibióticos y todo este tipo de medicina que le teníamos por prevención aparte de eso tengo que decir que hemos tenido mucho apoyo de su médico de su pediatra que es el doctor José Manuel Merino que en todo momento ha estado con nosotros el que nos ha estabilizado a los niños hasta ahora la verdad es que hemos recibido mucho apoyo tanto de él como también del gobierno no nos podemos quejar en todos los aspectos hay que decir buenos profesionales tenemos aquí en el hospital en pediatría domingo yo quiero daros las gracias fuerzas desde aquí también para seguir día a día y sobre todo acercar lo que es esta enfermedad tú si quieres cerrar en esta gala solidaria que se va a celebrar el sábado 24 a partir de las 7 de la tarde en la casa de cultura de Gamonal donde además pues de paso habrá actuaciones de los therapy clowns conocidos también en esta casa y Diego Gala nuestro violinista tan querido vale gracias de verdad muchas gracias a vosotros por tenernos aquí darnos la oportunidad de darnos a conocer con el problema que tienen nuestros hijos y esperamos recibir el apoyo de todas las personas que puedan ir a la gala y podamos realmente recaudar para la investigación de este problema que o de este problema que ataña a varias familias y sobre todo a nuestros hijos hay que decir que son 10 euros vale la entrada pero bueno si no pueden acudir hay una fila cero que la van a poder ver en la página web para que por si quieren colaborar con algún tipo de donación gracias vale muchas gracias a ti vamos a despedirnos ya no antes sin decir yo creo que esta buena noticia y es que la pasada semana entró en vigor la norma que permite la inscripción de los recién nacidos directamente desde el hospital sin necesidad de que los padres tengan que dirigirse al registro civil pero sin sustituir el sistema vigente de momento tan solo 24 hospitales de España registran desde la pasada semana de forma voluntaria a los recién nacidos pero la implantación va a ser progresiva de momento en Castilla y León está en el hospital clínico de Valladolid pues con esto nos despedimos gracias de verdad por acompañarnos nosotros les esperamos el próximo lunes con más cita previa pero mañana a partir de las 10 8 magazine chao 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 ¡Gracias!